Aquí comienza el micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Micro sonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. El juego cooperativo en Tecnópolis. El juego de mesa Coopolis creado por la cooperativa de trabajo Proyecto Factorial fue jugado en su versión gigante por más de 6.000 visitantes en el Pueblo Cooperativo 2014 de Tecnópolis durante los meses de agosto, septiembre y octubre. El espacio de Coopolis hizo divertirse y reflexionar a los visitantes sobre las particularidades de las cooperativas de trabajo y cómo las mismas aportan a una lógica económica que incluye y es sustentable en el tiempo. Cooperar 7 de mayo acompaña proyectos de cooperativas escolares. La seccional Santa Fe de la FECOTRA, a través del trabajo que viene desarrollando en la promoción del cooperativismo en ámbitos educativos, se encuentra impulsando la creación de cooperativas escolares en varios colegios de la región. En este sentido, la cooperativa de trabajo Cooperar 7 de mayo, junto al grupo precooperativo El Porvenir, colaboró con la construcción del vivero y con la donación de árboles frutales, semillas, herramientas e insumos para el desarrollo de la huerta y el vivero de la escuela primaria, número 1260, Valentín Antoniuti. Allí se constituyó oficialmente la cooperativa escolar Plantamos, Cosechamos y Producimos, PCP, integradas por los alumnos de quinto grado de dicho establecimiento educativo. Charla de debate sobre cooperativas escolares en Las Flores. El pasado 27 de octubre se desarrolló en la ciudad de Las Flores una charla de debate sobre cooperativismo escolar. La actividad fue organizada por el referente territorial de la Subsecretaría de Acción Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires, Javier Guidini, y el Comité de Juventud de FECOTRA, a través de su presidente, Damián Luján, y contó con el apoyo del Movimiento Cooperativo de Las Flores. La jornada convocó a más de 80 personas, entre ellos docentes y alumnos de las escuelas secundarias, quienes presenciaron las exposiciones de Dora Caeiro y Gabriela Álvarez, Subsecretaria de Acción Cooperativa, que compartieron su experiencia sobre la temática cooperativas escolares, por qué y cómo formar una cooperativa escolar. Noticias Cooperativas Radiofónicas Darío Mónaco fue nombrado Director de Economía Social y Cooperativa de Azul. El presidente de la seccional Buenos Aires Centro de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, Darío Mónaco, fue elegido para conducir la Dirección de Economía Social y Cooperativa de la Municipalidad de Azul. Esta dirección, recientemente creada, depende de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, que a su vez forma parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Finanzas de la Municipalidad. Sobre este tema ampliamos con la entrevista a Darío Mónaco, presidente de la cooperativa de trabajo Coparsi y de la seccional FECOTRA Centro. Darío, ¿cómo se llegó a la creación de esta dirección de Economía Social y Cooperativa en la Municipalidad de Azul y de qué manera llegaste vos a ocupar este puesto? Bueno, mira, básicamente a raíz del trabajo territorial que hemos venido realizando, las organizaciones cooperativas, la de primera, segundo grado, y todas esas cooperativas y instituciones de la economía social y solidaria que básicamente estuvieron poniéndole el cuerpo mucho tiempo para lograr los proyectos, ha dado una impronta en la ciudad bastante importante. Y bueno, eso por supuesto que el Estado Municipal ha venido viendo el recorrido de toda esa cuestión que tiene que ver con la economía social y solidaria y las organizaciones que la conforman y la que tienen incluidos los proyectos. Así que básicamente entendemos que el Estado ha ido reconociendo todos esos esfuerzos y lo ha decidido articular con el sector cooperativo y básicamente también entender, bueno, la injerencia que tuvo la Federación Cooperativa de Trabajo para llevar adelante los proyectos en el territorio y los compañeros que conformamos la seccional. Así que de un momento a otro se empezaron a dar las primeras conversaciones en la cual refleja en mi persona el mandato de la dirección. Así que ahí empezamos a conversar en los primeros tramos del proyecto y terminó en el armado de esta Dirección de Economía Social y Cooperativa dentro de la Municipalidad de Azul. ¿De qué manera cambia la forma de trabajar o de qué manera van a trabajar a partir de la creación de esta dirección? Pienso que el trabajo, como lo hemos conversado con el Secretario de Desarrollo Económico, que es donde pertenece el área, nuestra forma de trabajar como cooperativistas así como agentes de la Economía Social y Solidaria, siempre vamos a mantener esta misma impronta. El camino que venimos recorriendo es lo mismo, simplemente que tenemos el apoyo u otro apoyo que es el Estado en el territorio. Entonces eso por ahí potencia, digamos, todos los proyectos que nacen desde la dirección y desde las mismas organizaciones de la Economía Social y Solidaria. Darío, ¿cuántas cooperativas hay en Azul en estos momentos? ¿Y cuánta gente involucran aproximadamente? Bueno, en la Ciudad de Azul el movimiento cooperativo de trabajo, ya son 18 cooperativas de trabajo, conforman un total de 36 cooperativas, entre cooperativas de consumo y de servicios, en los cuales nosotros hemos ido articulando diferentes espacios para lograr meter en la discusión, digamos, cómo seguimos construyendo. Así que el movimiento es bastante importante, falta el involucramiento de algunos sectores, nada más. Darío, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor. Que tengas buen trabajo en esta nueva dirección de Economía Social y Cooperativa de Azul. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar apoyando al sector cooperativo y de la Economía Social y Solidaria siempre dispuestos.